La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mantiene el misterio sobre su postulación al Senado a un día de que concluya el registro de precandidatos rumbo a las elecciones legislativas próximas. Mientras corren las horas, sus simpatizantes se ilusionan y no pierden la esperanza de que la expresidenta se postule, gane y desde la Cámara Alta se consolide como la principal opositora al gobierno de Mauricio Macri. El próximo 22 de octubre los argentinos renovarán parcialmente el Congreso al elegir a 24 senadores y 127 diputados en unas elecciones que representarán una especie de referéndum para el presidente. Hasta ahora todos los pronósticos anticipan que la expresidenta será candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires, gobernada actualmente por la macrista María Eugenia Vidal. La expresidenta se limitó a lanzar el Frente Unidad Ciudadana, un nuevo frente electoral con el que aspira a superar el techo del 30 por ciento de popularidad, con el que todavía cuenta un año y medio después de haber dejado el gobierno. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.